Separación de McAllister con la novia. La pregunta es la siguiente, como la mamá se opone a la relación, quería preguntarte vos, Moria Casal, ¿en algún momento te opusiste a alguna relación de Sophie? No, mi amor, las mamás tenemos que entender que somos el vehículo para que nuestros hijos larganlo al mundo. Si no, rompes el cordón umbilical con tu mamá, está jodido. Que no sea pollerudo McAllister. ¿Cómo la madre le va a decidir con quién se tiene que acostar o quién no? Otra lo cuidaba, era de los 15 años. Bueno, que se joda, que es una enfermera, una mucama. Que se joda, que se joda. ¿No querés opinar? Mi amor, yo nunca me quise casar, en mi vida planché una camisa, ni hice nada, nada, porque no es, que eso es una mucama legal, con pasaporte. Con Galmarini tampoco. No, con Galmarini, una noticia, estoy embarazada de Galmarini. Tenemos la primicia, Moria.